Fui a buscarlo al Kevin al jardín y a que no saben, me llené de piojos. Alta picasol, me rascaba dos manos, las liendres me estaban haciendo un poco en el marote. Así que dije, ya es momento de un cambiazo. Tiré a la mierda el plume de manzana. Entonces dije, vamos a probar el panten este que está tan caro en el disco. Era carísimo, pero yo sabía que me iba a ayudar y ahora voy a estar tan fideos todo el mes. Aparte de los piojos, tenía el pelo ya seco, como cabrito en las brasas. Hermoso pero seco. Al comienzo no me dio resultados, era loco, dije. Pero me quedó sedoso y fuerte para que el Brian pueda tirarme del pelo cuando discutamos por la tenencia de los niños. Es beautiful. Ideal para desenredar los pelos de Lupay para poder ir al baño más cómoda a hacer los segundos. Y los pelos del sobaco te quedan como cabellos de ángel. Los piojos nunca se me fueron, pero aún así, ¿me das? Pantene, estrone, es beautiful. Me dejó el pelo resarpado, boluda, suscríbete. Ideal para los pelos con puntas más abiertas que las perras de 101 dálmatas. Pantene. ¿Quieres ver cómo se me deshidrató atrás? Suscríbete y te mando una foto, boluda. Can't keep my hands to myself.